Mi nombre es Kumene Wen Castro Rañileo, soy Kimelfe por la comunidad Nahueluen-Lofche de kilómetro 8 y junto con la Cátedra Libre de Pueblos Originarios y Afrodescendientes de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco venimos desarrollando un proyecto de taller de idioma mapuzungún y feyentún, lo cual es las creencias espirituales de nuestro pueblo desde hace tres años y estamos invitando nuevamente a la comunidad en general a sumarse a estas clases que ahora son virtuales dado el contexto de pandemia que está viviendo nuestra ciudad y para no tener un corte en esto que se viene dando de una manera tan linda y tan continua desde esa época. Así que invitamos a todas las personas que deseen sumarse el taller es gratuito y bueno ahí en el flyer que se está difundiendo está mi número de teléfono 155-387-642 donde ustedes pueden comunicarse para que yo pueda agregarlos al grupo de Chilcatufe de estudiantes de la lengua y de ahí bueno ya poder realizar la conexión virtual. Les recordamos que no hay límites de edad, no hay límites de conocimiento, tenemos personas que bueno que son hablantes, tenemos otras que recién están empezando a aprender y lo importante es que es como una reunión donde compartimos ese ki-moon que traemos cada uno de nuestras familias. Así que están invitados cordialmente y agradecemos la difusión de este mensaje y bueno me despido diciendo Peu Kayal y Rummen Mañum, con Puche.